Nosotros aquí lo que encontramos es que la grama que sembraron está plagada de maleza. No es esto lo que se pagó, porque se pagaron 30 millones, pero no se pagó este dinero para poder tener este tipo de maleza que es invasiva. Tenemos mejor la cancha nosotros de la grama que retiramos de aquí, que está allá en el Olímpico. La grama del Morazán la tenemos alzada y está mejor que esto. Pero no queremos demeritar la buena intención de la presidenta, no la criticamos, sino la calificación de las personas a las cuales ella pone a hacer el trabajo y que lamentablemente le engañan. Porque esto es maleza, esto no es grama. Y tenemos cinco tipos de maleza que tiene infectada esta cancha. No todo está perdido, podemos recuperarlo. Pero primero vamos a hacer un informe, porque no queremos después que nos vayan a ser responsables de que la cancha se dañó. Porque ya el señor Moncada se lavó las manos diciendo en dos meses, si no contratan un personal técnico, va a estar destruida la cancha. No, ya está dañada la cancha, aquí está, ya está dañada. Pero no le vamos a pagar a la compañía costarricense que nos quieren obligar a huevos o a candelas que le dé mantenimiento a esta cancha. Por 400 mil empinas mensuales. No lo vamos a hacer. Si esto lo podemos hacer con nuestros equipos. Vamos a dar esta cancha en las condiciones correctas. Es más, desde que ahorita anuncio, el partido España-Olimpia no vamos a prestar el Morazán para hacer el partido. Vamos a prestarles el Olímpico, porque no queremos excusas después de que ya está mala la cancha y que está toda dañada porque pusieron a jugar a la gente y no era el tiempo todavía correcto. Así es que lo único que estamos haciendo es aclarando esta situación. Tenemos un experto. Aquí tenemos un experto. Y también vamos a levantar un dictamen legal porque necesito mandar un informe a la sesión de corporación donde le diga qué es lo que hay. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer. No queremos después que nos vaya a caer una denuncia del Ministerio Público donde nosotros... Esto no le cuesta nada a la ciudad porque se lo regalaron, pero al pueblo le cuesta 30 millones de lempiras. Solo la grama. ¿Un mal trabajo? Solo la grama. Bueno, lo que estamos viendo nosotros es una alta contaminación de maleza. Y lo sabe perfectamente el señor Moncada, a quien yo me refiero muy respetuosamente, pero él me dice a mí el pollo. La hermana me dice payaso a mí. Pero esta no es una payasada. Payasada fue la que vinieron a hacer al no darle realmente el tipo de grama que necesitaba este campo. ¿Lo van a recibir así? Nosotros no damos por recibido. Es más, desde ahorita le digo a la Olimpia y a la España que les vamos a ofrecer una alternativa en el Olímpico para que jueguen ahí el partido del domingo. ¿Por qué razón? Porque no quiero que después nos van a echar la culpa de que porque se hizo un partido se dañó la cancha. ¿Y el culpable Roberto Contreras? Claro, y le van a querer hacer sopa de pollo. Pero esto es lo delicado. Nosotros no demeritamos nada las buenas intenciones de la presidenta. Pero lo que pasa es que pone personas no calificadas a hacer el trabajo. Porque ella con muy buena intención viene inaugurada una cancha, pero si realmente le explica un equipo técnico que esto está plagado de maleza, ella entendería también, ¿verdad? Nos quieren obligar y esto es algo delicado lo que voy a decir. Nos quieren obligar a que contratemos una compañía tica de un costarricense que los ha engañado para que le dé mantenimiento, chapia y limpieza a esta cancha por 15 mil dólares mensuales. 400 mil empiras. Lo cual nosotros nos oponemos porque con nuestros equipos vamos a hacer un mejor trabajo. Pero aquí lo importante es hacer el levantamiento y el dictamen legal para que después de que hagamos esto entonces ya estemos libres nosotros de cualquier responsabilidad. Estoy diciendo la verdad. Yo quisiera que la presidenta amane equipos técnicos pero que no tenga nada que ver con Condeport. Que vengan ellos y miren las condiciones en que está la cancha. Le agradecemos a la presidenta que haga un esfuerzo por mejorarnos el estadio. Está bien. Lo aplaudimos. Pero no vamos a aplaudir la ineptitud de las personas que contratan para hacer este trabajo que realmente es un mal trabajo. Recordemos que yo no soy militante de libre pero aún así yo respeto mucho a la presidenta y sé las buenas intenciones que tiene de mejorar este estadio. Pero lamentablemente la gente que puso no tiene la capacidad para hacer este trabajo. Que no me hayan invitado no me preocupa. En este momento yo estaba en Puerto Cortés recibiendo una donación de más de 30 millones de lempiras en un consultorio médico que llega el día martes.